¿Sabes? ¿A mí qué me de? Primero la niña y luego la cámara Que va a ser lo siguiente, que te haga más caso que a mí Bueno Ni un buen acuchofletillo, no me Acércate ahí, digo ¡Buen acuchofletillas! ¿Qué tal estáis cositas bonitas? Bueno, pues El reto que vamos a hacer es el de las trajeas de Harry Potter o Jelly Beans como vosotras prefiráis Tampoco sé pronunciarlo demasiado bien Pero vaya, son de las judías asquerosas Y nada, pues tienen unos sabores que están muy buenos y unos sabores que están muy malos Así que Jonathan y yo iremos cogiendo Te vienen 30 grajeas pero no sabemos cuántas vamos a coger Depende de lo asqueroso que estén Iremos haciéndolo sobre la marcha Y bueno, pues te vienen sabores tan asquerosos como Banana Uy, qué sabores masqueros Black pepper Regalí negro Blueberry Arandano Burger Moco Candy Flows Algo en la azúcar Cherry Cereza Cinnamon Canela Dirt Suciedad Airwork Usano de tierra Airwax Cera en los oídos Grass Césped Green apple Manzana Marsh Marsh Mallow Marsh Mallow Marsh Marsh Mallow 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 En nube Rotten Rotten Egg Pues Huevo Podrido Suasusge Sausage Como podéis ver es en un inglés muy cultivado Salchicha Limón Salchicha no tiene que estar bueno, eh Limón Soap Jabón Tucci Fruity Tucci Fruity Pues es Tucci Fruity Vomit Vomito Y Watermelon Sandía Pues Vamos a comenzar Nos hemos traído Agua Nuestro kit de supervivencia es Agua La escupidera Que es donde echamos Las palomitas Que ya no las echaremos más Sí Sí, porque me gustan mucho Es cacharro Venga ¿Quién empieza? Yo Yo, 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 yo Vale, vale, vale Yo lo hago No, no, no Guálelo, guálelo Y ahora es que más huele No huele a nada Huele Huele súper mal No Huele a un menudo Al azar, eh Sí, mira Pero enséñamelo a mí No, la enseño a la cámara ¿Ya la has visto? Dale Espera No lo mires, no lo mires Sí, yo quiero mirarlo Ah No he chupado Tamara Si dices, ah, ya sé que buena Es que eres Esto es un reto guay Yo no soy guay No sé lo que sabe Bueno, yo sí ¿Qué? Es banana Es verdad Pero se va a no leerte la boca ¿Sabes? O sea Bueno, escucho fletillas Me toca a mí Y sabiendo lo La suerte que tengo Pa' este tipo de retos Me parece a mí Que me va a tomar algo asqueroso Lo gracioso es que te lo toque Que te toque Vale, métetela a la boca Está bueno ¿Qué es? No sé, pero está rico Te has comido vómito Mentiras No No Tutti frutti eres No 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 pongas caras Tamara Vale Otra que está buena Sabe a chicle A chicle de fresa Tiene cero nube O alguna de esas Supongo que sea Kindly Flows Esa Algún de azúcar Dios A mí me sale suciedad Sabe mucho, ¿eh? Echame el aliento No No, no te No, no te ¿No te lo ibas a tragar? No No sé Y si no suciedad Hace de vomito Algo así Muy bien Muy bien Tamara Gracias por verla Antes de comértela ¿Sabe bien? Acordó un de azúcar Algo de eso Es jabón Pero es jabón Pero vamos Tengo mucha curiosidad Hostia chaval A partir de jabón, ¿eh? ¿Cómo huele? Dios, si es que veo Pero tío, la gente que hace esto ¿Cómo coge la esencia? Para que no sea tóxico Es que es jabón No es jabón Es que te huele mazo, ¿eh? Huele mazo Dios ¿Qué huevo? No, yo no creo que sea huevo, ¿eh? No Yo creo que es tierra Y es que te huele mazo No Tiene Es suciedad Es que no sé si es roja o... Es roja Es arworth O sea, gusano, ¿no? De tierra De tierra ¿Cómo sacan los sabores? No, esto está malo ¿A qué sabe? ¿A cerrar los oídos? No ¿Al moco? No ¿Al gusano? Yo creo que es esa salchicha Puede ser Tiene un regustillo Estarás tú mío ya, ¿no? Pero está mala, ¿eh? Ah, sí, sí Tiene el regustillo ¿Qué haces? Pero Está mala para ser salchicha, coño Vale Yo creo que está... Bueno Menos mal Es canela Como el rojo Es canela y me gusta Uy, pero pica Canela Tenemos el gusto atrofiado ya Adentro, toma Solo me hace de memoria ¿Qué es, Karim? No sé ¿Sabe bien o sabe mal? Pues ni bien ni mal Es césped Otra vez Sí, es verdad No, pero no está malo, ¿no? ¡Qué desastre! Manzana verde Pero la próxima vez he señalado, ¿vale? Que si no, no sabemos qué... Vale ¿Para qué miras, si no la pisto? ¿Qué coño era eso? ¿Qué coño era eso? No sé, dímelo tú No, no sé Huevo podrido Yo tengo en la boca Yo tengo en la boca A la maza jabón Hostias Eso sí que es huevo podrido A ver si Es huevo podrido, ¿eh? Hostia, ¿eh? Es que... ¡Qué pesazo, tío! Eres un guarro Mira, estoy llorando Y todo Bueno, quedan dos Una de sandía Y otra de vómito Entonces tú comes una más que yo, ¿no? Pues creo que sí Una de sandía y una de vómito Por las caras que pongamos Vas a saber cuál es la de sandía Y cuál es la de vómito Coge sin mirar Y yo me como la otra Espérate Pero no la mires, ¿eh? Cierra el puño Cierra el puño Una, dos Y tres Ya me la comió la mala Watermelon ¿Qué hago, chufletillas? Pues... Nada Ahora yo me voy a llevar a Jonathan a urgencias Al pobre A que le pisionen bien A que le hagan análisis de todo Y que le hagan... ¡Qué asco, tío! ¡Hueles mal! ¡Hueles muy mal! Dame un besito No Porque cuando yo estuve maquillada en el Maisel Challenge No me quería... Besar Y nada, chufletillas Esperamos que os haya gustado el reto Que hayáis pasado un momento divertido Nosotros Que eso es de lo que se trata Así que nada Que os mandamos un millón de besos Os queremos un montón Y como seguramente este vídeo Lo va a editar Jonathan Seguro que se hace Muy gracioso Y nada Pues si tenéis alguna sugerencia O... Vídeo que queráis Que hagamos Bueno, lo ponéis en los comentarios No os olvidéis de darle like Que es gratis Y suscribiros Un besito muy grande Mmm... Un beso apestoso Yo es que te empaño la cámara Como me acerque ¡Oh! ¡Oh!